Marisela, ya tiene todo el precio ahí, ¿verdad? Claro, ya tengo todo el precio ahí y así es lo que ves. Segura, porque no quiero que me estés preguntando delante de la gente qué vale esto, qué vale lo otro, ya tiene que estar despabilada. No se preocupe, mamá. Recuerde que no tarda el pastor en venir, porque va a venir ungirnos el nuevo negocio, mamá. Hay que ser despabilado para esperar la bendición de ellos. Lo primero es poner a Dios en primer lugar. Así es. Y no nos olvidemos de los diezmos, ¿oyó? Que lo tenemos que dar. Ay, Marisela, tenía que tocar ese tema. Ay, bueno, ¿y qué pasa, hermana chunga? Me va a estar regañándote. Buenas, buenas. La bendiga, sierva, sierva del Señor. Ay, bendición de Dios. Es que la veo así, como acelerada. Es que Marisela, mire, el sol me calienta, pero Marisela me ejerpea. Dios mío, o sea, son un huracán ustedes. Me saca de quicio. Pero bueno, es la única que me soporta y es la única con la que puedo trabajar. Esta mujer piensa en sus finanzas, en las bendiciones de su vida porque me mandó un mensaje que viniera a orar y a ungir este negocio. Así es. Pues para decirle que fui yo la que le agarre el teléfono ahí y le mande el mensaje. Bueno, lo dudo, pero vamos a creerlo. Por favor, no estoy andando bien hacia nadie. Pero yo les voy a dar un consejo, por favor. No vayan a salir con lo mismo de siempre. ¿De qué? Ay, ya, hombre. Está doña. Va a ser usted creo que yo soy capaz. Eso. O ella es capaz de nosotros hacer sinvergüenzadas. Así es. Bueno, demuéstrenme que han cambiado. Es un negocio honrado. Demuéstrenme que el retiro de... Hasta mire, ve. Estaba alejando con esta mujer porque no pensaba darle el tiempo, pero hasta eso lo voy a dar. Oye. Deje de hablar, que yo le estoy diciendo que lo ve. Yo le estoy diciendo que lo ve. Yo le estoy diciendo que lo ve. De mi corazón a dos. Y desde que fue al retiro de mujeres el fin de semana pasado, ha sido renovado. Usted no cae y le mete fuego a la cocina. Maricela vaya a caer ese perro, por el amor de Dios. Que le dé con merda. Cagare ese perro. Entonces vamos a orar, pero ustedes por favor no se le piden dar lo que es del Señor. Y dejen de andar vendiéndole cuentas al niño pequeño, hombre. Mire, si hay algo que tengo yo. Ajá. Ay, es palabra. Yo sin amor, no es palabra. Usted lo sabe. Y le voy a cumplir. Es más, ahorita le vamos a dar un adelanto a Maricela, que es unos 200 pesitos al pastor ahí. No, no, no. No me va a engañar con eso. Esperamos que termine la venta. No, no. Esos negocios así no funcionan. No. Hasta que termine toda la venta. Pastor, la primicia. A usted la primicia, la primicia. La primicia. Entonces, ya saben. Si no, yo inmediatamente vengo a cancelar este negocio si ustedes están haciendo cosas ilegales. Estamos de acuerdo. Nosotros no hacemos nada ilegal, pastor. Yo le agradezco mucho por haber venido. Mire, Ana Chuta, le voy a dar un consejito. Mire, cuando usted escuche que yo le diga sangre, sangre, es porque vienen los municipales y tenemos que agarrar todo esto, mamita. Salir, mire. A la carrera. Esa es la clave. Esa es la clave. Así que desfamiles. Mire. Guárdame dinero, mamá. Sí, guárdame una chunga. Ajá. Ya viene el clientecito fijo de todos los añitos. Mire. Venía por unos volcanes, estrellitas. ¿Cuántos vos? Unos cinco. Cinco. Te vas a reventar vos volcancitos y cuatecitos. Acá tengo yo algo buenito que te va a gustar. Mira, ve. Chiquitito, siete pesos. Este te va a dejar hasta sordo del cuetazo. Vete, despabilate. Mira, siete pesos, papá. Pero escóndelo. No le vas a dinero a tu mamá. Escóndelo. Con cuidado ahí va. ¿Cuántos heridas por todo? Cabal, papá. Deme. Y no vaya a ir a decir que acá lo compró. Así que vayas ahí. Tu mamá porque no te vuelvo a vender y me vale. Que traigas quinientos pesos acá, lo que sea, no te vayas. Vaya, vaya, vayas. Vaya, vayas, vayas, vayas. Uy, papá. Buenas ventas encima ahorita, mamayita. Bueno, mire, esconda bien esas cajitas de esas. Vaya, lleve, cuente. A cien bolitas y los otros a quinientos, los grandetes. Buenas. Buenas. Ay, no. Uy, pesiquitas. Uy, pesiquitas. Siempre haciendo negocio a ustedes, ¿no? Me gusta. Siempre, papá, somos mujeres esforzadas, trabajadoras, no como vos. Que vivís de las mujeres. Hablando de eso, fíjate que necesito, necesito un tamal, pero ya sabes, va. Decerlo. Ya sabes. Decerlo. Sí, porque necesito. Mirá, el suegro de una vecina ahí. Entiendo tu lenguaje, no te preocupes. El suegro de una vecina ahí, me entiendes. Le tengo ganas, le tengo ganas. Le quiero reventar uno así, mirá. Mirá, pero solo algo te voy a decir. No vayas a ir a decirle a nadie que nosotros tenemos ese tipo de mercadería. Pero ya vas a ver. Yo sé que ustedes andan en otros niveles. Yo sé que ustedes andan en otros niveles. Espérate. Claro. Uy, désele. Ya sabes, no le de estallar la mano, sino que le va a estallar toda el cuerpo. Yo quiero que le estalle la casa, quiero que le estalle. Es que vaya juntos. Pero, por favor, no vayan a estar diciendo que nosotros vendemos el tipo de mercadería. No, yo no voy a decir nada. Mil pesitos, mil pesitos. Bueno, me tuve. Me tuve. ¿Cuál precio? No le vayas a ir a echar tierra a nadie. Dale la clave a la gente. De la gente. De confianza. De confianza. Porque no quiero problemas con el pastor. Aquí estoy mugiendo y no quiero... No, no, tranquila. Ya sabes, ma. Con cuidado y en silencio. Silencio. No. Con cuidado. No voy a decir nada, ma. Marisela. Ya me lo pago. Ya me lo pago. ¿Cuánto le digo? Mil, mil, mil. Vaya guardo en ese piso, por favor. Ya, hombre. Lo tengo guardado. Déjame estarme redañando. Hoy si voy a con este, voy a despertar a todos para ganar. Más a esa, hermano. Esa chulga. ¡Ay! Hola, hola, hola. ¿Cómo están, hombre? Bueno, chunga. Bueno, chunga. ¿Vos estás vendiendo o estás de guardaespaldas? Tienes guardaespaldas ya. No, tranquilo. Ya te voy a vender. Mire, Marisela, le honor a la serie de Selena. Este 24. Qué barbaridad. Tengo el tiempo pedido. Mira, mira, a ver. Quiero lo mejor que tengas. ¿Qué me vas a comprar? Que vos no lo venís a comprar estrellitas y cosas. ¿Por qué te han traído? Ay, mamá. Mía, imagínese. Y dice que tiene discernimiento. Dice, con razón. Mira, a ver. Quiero lo mejor que tengas aquí, lo más caro, porque es para Zapolio. Vos sabés que la Navidad, Zapolio la ama exagerado. Así que quiero que me dé lo más caro de aquí. ¿Qué es lo más caro que tenés de aquí? Él te mandó a comprarlo. No, no. Yo vengo a voluntad propia. Él me pidió algo, pero yo vengo por otra cosa. Yo venía a comprar. Lo más caro, mamá. Lo más caro. Ponete quick. Quiero algo que haga luces. Ya, mamá. Aquí tenés este. Mira. No, Marisela. Ese no. Este de abajo. Mira, ese es espectacular. Cuidado con cuidado. Para vos, para que mires qué buen precio. Andamos ahí. Lleves las dos. Seis mil pesos. Seis mil pesos. Seis mil pesos. Las dos. Porque creemos que no las vamos a ganar. Vos y trabajamos. De ahí no estamos acá. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Todavía tengo que cargarlo, hombre. Está bien, hombre. Mira, ve. Uy, qué rico, papá. Que va a quedar bien con Zapolio. El dinero, el dinero. Sí, hombre. Dame un matachunga. Esa sí me lo encargó Zapolio. Aquí no vendemos eso. Ah, ve. Un tamal de pollo con todo y veneno chile. Los tuyos. Pero de pollo es pequeño. Miren, cuente billetito. Ve tras billetito. Sáqueme. Miren, el azulito. El azulito. Mira, aquí vení a hablar con la clave. No estás ahí diciendo otras cosas que te comprometes. Sí, yo me olvido. Sabes que aquí las paredes tienen oído. Toda esta gente es chismosa. Y como te miro de guardaespaldas, por no me confundí. Toda esta gente es chismosa. Mira. ¿Qué te parece ese pequeño nene de mamá? Con razón, hombre. Vaya, papá. Ya estuvo. Vaya, vaya, vaya. Mucho platicar. Mucho platicar. Mucho platicar. Vaya, papá. Vaya, papá. Vaya, papá. Vaya, papá. Vaya, papá. Mira, te están haciendo la vuelta ahí. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Mire, ven. Ahí dormía. Mire, mamayita. ¿Por qué cree que le dije que compramos nievecitas? Porque sabía que tengas habido. No, claro que también tenemos que comer. Ni modo que me tenga que aguantando hambre. Hay que pasar a ir a todo el barrio. Que barbaridad, mire. Manachunga. 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 No, mire lo que le pasó a este niño. ¿Qué días le vendieron el mortero al niño? Qué barbaridad. Nosotros no conocemos ese guasalo, papá. No, no, no. No lo comí, hermanachunga. Acá compré yo el mortero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Usted no se arrepiente, hermanachunga. ¡Qué barbaridad! En el infierno, barter, con todos estos cuetes. Qué barbaridad, Mari. Yo confiando en usted me dejé guiar hasta... Vine a orar por esto y usted haciendo esto. Mire, este pobre niño, cómo ha quedado hoy. Qué barbaridad. Pastor, nosotros no le hemos vendido nada. Deje de levantar. Mire, es más. Ahorita el papá, este niño acaba de llamar a los municipales y le van a llevar todo esto. ¡Mire, ven! ¡Qué barbaridad! Esto le representa a usted los cachos en el infierno. Le va a dar a usted. ¡Qué barbaridad! No, pastor, por favor. Yo le prometí el diezmo. Acuérdese, pastor, por favor. ¡Sangre, sangre! ¡Ay no, por favor! ¡Ya! Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¡ AWArNA! ¡Das caballerá! ¡Ya a vos! ¡A vos! ¡Gracias!